En agosto de 2014, Rodolfo Loyola comenzaría a dirigir su primer proyecto, Todo lo que no quiero. Sería producida por Alexey Turkin, David Fonseca y Alex Camargo. Por supuesto, la película contó con la presencia estelar del fotógrafo Mauricio González Maciel. Y claro, fue dirigida por mi primo Rodolfo Loyola. Roda me invitó a la película con el plan de que grabara este video detrás de cámaras y para que tomara las fotos de producción. Parecía que todos nos encontrábamos aburridos antes de rodar la película, pero en realidad estábamos abrumados por problemas existenciales. Estábamos haciendo comerciales desde el principio. Yo ya no aguantaba mi chamba, era para mí como ser un Godínez. Me aburría muchísimo, así, me aburría, me cagaba, o sea, me pagaban por ver Nanga. Yo desde los 23 años quería hacer una película, hasta ahorita se me hizo. A pesar de todo, nos lanzamos a la aventura como casi amateurs. Pero el avance se detenía debido a constantes problemillas. De hecho, fue hasta el segundo día, debido a la cantidad de inconvenientes que surgían, que pudimos bautizar oficialmente el rodaje. Nos encontrábamos con pequeñas adversidades, de esas que llegan cuando no las recuperas. Entre otras, como empujar un coche disfuncional que se apagó en medio de un encuadre. Fuimos también afejados por el llanto de un niño del reparto, cuando estábamos ya listos para rodar. La lluvia empapó el interior del coche donde se grabaría la escena de la Conejita Sensual. Además de los problemas que involucran rodar a altas olas de la noche, en una casa ajena. ¿Por qué? ¿Para qué te lo dices? ¿Para qué te lo dices? ¿Por qué? Pero no es cubroquía. Los cubrosquías. ¿Por qué? ¿Y ya es tres? No. Todo, 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 todo. Tanto como no podía faltar desempolvar la clásica prohibición de hacer ruido dentro del set. Como las campanas del Centro Histórico y su sonoridad, fueron un terrible factor que afectó la grabación. La luz y la pobre capacidad eléctrica de las construcciones pareció causar problemas en la producción. No obstante, creo que estos dilemas afectaron gravemente al equipo. Por eso dormir fue una de las actividades comunes dentro de nuestro grupo. A pesar de todas las agravantes, el equipo trabajó duro para confeccionar la espléndida película. Por supuesto, la actuación del equipo en las escenas fue siempre estelar. Y bueno, aquí tenemos esta parte fundamental, la cual es audio. Esto que parece ser un florero, en realidad es un quinqué que contiene dos, no uno, sino dos receptores de los lavalieres que están fungiendo como hojitas. Así es como se hace la magia del cine. Y las chicas de arte que nos acompañaron, concibieron una tarea gigantesca. La actitud visionaria de nuestro fotógrafo no podía faltar. El más importante fue Rodo, quien le dio dirección y sentido a este desbarajuste. ¿Lista? ¿Están todos listos? Ok, venga, vámonos. ¿Cómo se hace la magia del cine? ¿Cómo se hace la magia del cine? ¿Cómo? 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y conforme a tu reacción nos haces imaginarnos a ver quién sabe qué chingados tiene del otro lado. Además de los actores que le entraron durísimo al proyecto. A mediados de la producción iríamos a grabar la bella escena de amor en no una, sino dos locaciones diferentes. Pero como siempre el destino nos falló y causó estragos en no uno sino en los dos rodajes. A la policía es comopaid. ¡A la vecina! ¡Jcyj, sí! ¡A la vecina! ¡A la vecina! No hay otros unos tät alarmistas. A pesar de todo, Rodo junto con las figuras sobresalientes de esta historia, hicieron un positivo cambio de planes, de tal manera que la dirección de esta escena fue mucho más íntima y sensible. En el periodo crítico, cuando estamos listos para grabar el plano de la comida familiar, la cámara princesa nos falló. Parece que ya no estará dispuesto a encender. Aparentemente no todo estaba perdido. Gracias a Alexei y nuestro distinguido fotógrafo, la cámara resurgió a la vida. Por otra parte, los encantos de la comida siempre fueron un punto extra para mejorar el humor del equipo tras las adversidades. Aunque sea la bendición de la familia. ¿No traes otro? ¿Qué dico? Haciendo incluso que Rodo y algunos del comité directivo se inspiraran de buenas ocurrencias y de sellos de finura. Sin embargo, el plano de la comida familiar fue uno de los logros máximos de la producción. Si te buscas por Capuros, ve la luz, ve los demás hermanos y pasamos. Nos vamos un poco para arriba. Gracias. Sube, sube, sube. Sube, sube. Y ahora sí, así es como se grabó el plano magistral. Música Esto es casi a punto de terminar, después de 11 tomas de este programa se canso. La película fue un periodo genial para todos los del equipo. Entre todo el tiempo de espera nos divertimos y acabamos como buenos camaradas. La película fue un periodo genial para todos los del equipo. Hay un estudio que dice que los que no pueden mueren así como en los tres años. Que hay unas montañas y la madre y una esfera. La vida. En estos espacios hasta comenzaban las reflexiones profundas. Una mezcla perfecta entre causalidad y casualidad. Y en efecto, también. A toda la televisión. A mí te hace un fin. Sí. Pero hay capitalismo y hay capitalismo iluminado. O capitalismo más justo. Yo creo que hay que tender a eso. Yo soy capitalista 100%. Yo no propongo otra cosa. Yo lo que propongo, lo que diría mi ideal, así utópico, será que hubiera... Ponle tus 12 niveles de riqueza a los que puedes acceder. No puedes hablar, no puedes hablar hasta no estar ahí, güey. Al punto que llegó a salir el tema principal de la producción. Ser una película es muy difícil de hacerla. La tosa de trabajarla yo no encuentro la salida. Y durante el trabajo del equipo no paró la afluencia de sus miembros en el éter. Inclusive florecieron promos como esta. Son delicados, delicados. La película fue amor y cariñitos para todos los del equipo. Así pues, a lo largo de la enrolada pasamos el tiempo de nuestras vidas. ¡Ay, ya entró! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Échate, échate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, qué mal! ¡Ay, qué mal! ¡Ay! ¡No, mamá! ¡Qué mal que te traes la fotografía! ¡Es todo, güey! ¡Pero ve la cara de emoción! ¡Vale, dale, dale! ¡Lily! ¡Aah! Brotaron hasta imitaciones de los mismos integrantes del equipo, muy populares en los momentos de espera En fin, tras trabajar en la película todos nos fuimos con un buen sabor de boca, contentos de haber participado en algo sabroso Gracias por ver el video